Hola, soy Isabel León. Artista muse en el IES Montes Orientales de Iznajod, en Granada. En este vídeo os voy a proponer que realicéis retratos absurdos. Antes de nada, es importante aclarar qué significa la palabra absurdo o absurda. Según el diccionario de la RAE, significa aquello que es contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido. También significa extravagante, irregular, chocante y contradictorio, o aquello que es irracional, arbitrario o disparatado. Para mí, decir o hacer cosas absurdas sabiendo que las estás haciendo no es ninguna tontería. Al contrario, me parece muy importante por varias razones. En primer lugar, lo absurdo es aquello que no tiene sentido racional. Eso quiere decir que no lo podemos entender bien, no sabemos qué significa. Sin embargo, hay muchísimas cosas que suceden y experimentamos que no tienen un sentido aparente y, sin embargo, sí tienen importancia o valor. El ejemplo más claro podría ser el amor. Es un sentimiento que no tiene explicación. Igualmente, hay canciones que nos emocionan, sin ni siquiera entender muchas veces qué dice la letra, en el caso de que la tenga. O nos encanta comer determinadas cosas. El absurdo conecta con una parte de nosotros que va más allá de lo que entendemos y está más cerca de lo que sentimos. Además, el absurdo es muy importante porque es algo extravagante o anormal, chocante o contradictorio. Es decir, es algo que se sale de la norma, de lo corriente, de lo que todo el mundo hace. Digamos que lo absurdo es especial, diferente. Vivimos en una sociedad en la que cada vez nos estamos igualando más unos a otros. Y esto, por un lado, puede ser positivo, pero por otro, hace que ya todo lo que hacemos y las personas que conocemos no nos sorprendan. Todo el mundo viste parecido, tiene el pelo parecido, le gustan las mismas cosas e incluso opinan lo mismo. Cuando conocemos a alguien o vemos algo que se sale de lo normal, nos atrae, nos interesa y nos cuestiona. Nos choca e incluso nos puede hacer pensar. Lo absurdo estimula nuestras cabezas justamente porque no lo entendemos. También es importante hacer o decir cosas absurdas sabiendo que otras personas pueden pensar de ti que estás loco o loca o que no son más que tonterías. Si a ti no te importan lo que piensan de ti, da mucha libertad y seguridad en ti misma o mismo. Hacer lo que te da la gana, siempre y cuando no dañes a nada ni a nadie, por supuesto, y que no te importe el que dirán, es maravilloso. Por último, cuando haces algo absurdo que además es divertido, lo pasas bien y es necesario que lo pasemos bien y nos riamos. En este vídeo estáis viendo muchos retratos absurdos realizados, algunos por mí misma y otros por alumnas y alumnos del IES Montes Orientales. Como veis, la mayoría de ellos no tienen un sentido claro, sin embargo, nos gusta verlos, nos gusta imaginar qué pueden significar, nos sorprenden. Os aseguro que además lo mejor de todo es hacer tú tu propio retrato o retratos absurdos, elegir los elementos que quieres utilizar y pensar las diferentes maneras en las que puedes colocarlos. Te invito a que busques por casa objetos variados y pienses cómo puedes usarlos para transformarte. Si además posas muy serio o seria para la fotografía, la sensación de absurdo es mayor y por tanto es más desconcertante y divertida. Venga, haz tus retratos absurdos, anímate, seguro que lo pasas bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.